¡Queremos escuchar el grito de todo el Teatro Colonial! Seguí hablando más, por favor. Agradeciendo como siempre a todos. Queremos ver todos los lugares arriba, ver todos. Todas las linternas, todas, 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 todas. Allá arriba, al costado, acá abajo, este costado, todos, eh. Arriba, 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 arriba. Y vamos a cantar aquí. ¿Querá en esto que me encanta? Sí. Bajame la luz. De un tramposo como tú Que por día me temando Que no querías serme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que te acabaste por muchos años El día me cansé Ahora escucha mi relato Y las manos arriba de todos haciendo palmas Arriba Arriba Y dice Muchas cosas me enseñó Que entregué Y viví Lo que continuo a conocir Ya no hay más nada de que hablar Y esta vez más sabes que es el final Y por vergüenza creo que esto lo tenga Con la misma moneda Con la misma moneda te pague feliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Esos días de ti Esos días de ti Esos días de ti Y que te hagan la fe Y que te hagan los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marca Ahora tienes la marca Y que la debes a mí Solo lastimadas Como tontos lloras Pero vete Y que te hagan la fe Pero vete ya es tarde Es que te has a buscar ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Felicidades! 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 Hey, al mar de ti, de esa arma mi feliz canvia. Yo me sentía tanto fuego. Yo me voy a quemar, de de fuego. Mi peligro me envió, me envió muchas cosas, me envió que me querí, mi divina de cocina. Y no me acercaba de nada, no me hagan, con la misma moneda te paré infeliz ahora vas a saber lo que sigo de ahí que servías de ti, que servías de ti y te darán la señas por los dedos así con la misma moneda te paré infeliz ahora tenés la marca y que la tenés a mí todos las niñas como todos los dorados pero venés a estar que te vas a gustar y nos van por dar de esteChat y nos van por siempre y nos van por siempre y nos van por siempre